Bueno, en primer lugar, yo creo que ya quedamos poca gente aquí. Muchas gracias a la asociación por invitarme otra vez y en especial a Paco, que siempre está detrás de nosotros para estas cosas. Y todos los manuales de pedagogía nos dicen siempre que el hecho de comenzar una charla intentando explicar... ¿Se me oye? Es que tiendo mucho a moverme. Si eso, me levantáis la mano del fondo, por favor. Todos los manuales de pedagogía nos dicen que lo suyo es empezar comentando qué es lo que vamos a ver para que se haga un poquito más digerible. Yo, con vuestro permiso, voy a intentar saltar un poquitín, debido a las horas que son y a cómo vamos de tiempo, voy a intentar amenizar un poquitín esta charla y resumir lo que vamos a ver diciendo que me gustaría comentar algo. Es decir, es difícil en media hora intentar comentar el tratamiento de fisioterapia sobre la incontinencia urinaria así de bote pronto. Voy a intentar comentar algunas cosas sobre qué es la micción y qué es la incontinencia urinaria, a qué se deben sus alteraciones y algo sobre qué podemos ayudar los fisioterapeutas cuando podemos ayudar. Todo esto, si la tecnología me lo permite. Algunos conceptos previos, hubo una reunión de varias asociaciones de expertos que hablan sobre incontinencia urinaria y que en el 2009 se reunieron para dar una verdadera definición de qué es incontinencia urinaria. Hay cosas que parecen de risa, ¿no? Imaginaos la mesa de expertos, la gente que más sabe en el mundo sobre incontinencia urinaria y llegan a esta definición, que la incontinencia urinaria es una pérdida involuntaria de orina. Dice, joder, igual podríamos haber abreviado esta reunión. Es cierto que son tantísimos los cuadros que nos implican las alteraciones miccionales que hay veces que es difícil, si no imposible, ajustar un poco más esta definición. Es decir, hay muchos cuadros, son muchos los síntomas que nos pueden, o en el entorno de las alteraciones miccionales, y mucho más complejo, si cabe, en el contexto de las alteraciones neurológicas, es decir, de la vejiga neurógena. Lo único que sí que me gustaría resaltar, o por lo menos que nos quedase claro, es que la micción no es solamente, o cuando hablamos de alteraciones miccionales, no hablamos solamente de problemas para ir al baño. Es decir, el proceso de micción, o cuando hablamos de la micción, incluye dos fases. Una es la fase de llenado y otra es la fase de vaciado. Y tan importante es una como la otra. Es decir, que yo sea capaz de que mientras mis riñones están filtrando esa sangre y generando esa orina, todo vaya bien, como que cuando yo voy al baño sea capaz de desocupar completamente mi vejiga sin ningún tipo de problemas. Luego, no podemos centrarnos, el diagnóstico de este tipo de alteraciones no se centra solamente en qué es lo que ocurre cuando yo voy al baño, sino mayoritariamente incluso qué es lo que ocurre cuando no estoy en el baño y por qué a veces tengo esas pérdidas. Sí me resulta útil explicar esto recordando lo que dice la CIF, la clasificación internacional de la funcionalidad que la OMS generó hace unos años, en el cual nos viene a decir que muchas de las alteraciones de la función tienen que ver con varios niveles. Uno que podemos denominar estructura y función, es decir, lo que se ha estado repitiendo aquí probablemente en otro contexto, pues yo tengo el tibial anterior muy hipertónico, muy activo o poco activo. Es decir, yo tengo una estructura, en este caso cuando hablábamos de la marcha, un músculo, un tendón, una articulación, que funciona o no funciona, pero a veces eso no es suficiente como para que las cosas vayan bien. Hay pacientes en los que conseguimos reeducar el tono o conseguimos modificar esa espasticidad y, sin embargo, luego resulta que a la hora de andar no tenemos los resultados que esperamos. Es decir, ese paciente que es capaz de regular el tono, por ejemplo, de una articulación, sigue sin poder ir a la compra. Y tan importante es una cosa como otra. Es decir, nosotros en este aspecto, en el campo de las alteraciones miccionales, estamos pensando en todo nuestro sistema geniturinario, que tenemos una vejiga, tenemos una serie de esfínteres, pero a la vez tenemos que ser capaces de entender que el hecho de la continencia no es solamente una cuestión de capacidad vesical o de control de esfínteres, sino de que yo sea capaz de, en un contexto social adecuado a una vida adulta, o depende del momento de la vida en el que esté, pero en un contexto social adecuado a mis condiciones, sea capaz de controlar esa función, que es el almacenamiento y la expulsión de la orina. Ahora, si es verdad que en esto de qué es un contexto socialmente adecuado, bueno, pues cabe cierto debate, ¿no? Según las horas y según los lugares, podemos encontrar que pasear por una calle por Madrid a ciertas horas de la madrugada parece que ese convenio social se pierde momentáneamente, ¿no? Muy, muy brevemente, podemos decir que tenemos ciertas estructuras que son importantes, hay ciertas diferencias entre hombres y mujeres, claramente. Tenemos, por decirlo así, una bolsa, que es nuestra vejiga, donde los riñones van a través de los uréteres depositando la orina y donde se tiene que ir almacenando. Además de esos, o sea, esa vejiga que está rodeada o está conformada por un músculo liso, se llama el trusor, tiene que tener cierta capacidad de ir distendiéndose y de ir almacenando esa orina. Y eso es gracias a una serie de frenos o de tapones que tenemos por debajo de la vejiga, que van a impedir que la gravedad nos desprenda esa orina hacia el suelo. Esos distintos tapones, pues bueno, tienen distintos nombres, ¿no? Son, básicamente, podemos decir que tenemos musculatura lisa, que tiene un nulo control por parte de la conciencia, por parte de la voluntad, y tenemos una musculatura estriada a la que sí tenemos cierto acceso. Aunque también es verdad que en esta región en concreto, el acceso cortical o el acceso voluntario al control de esa musculatura hay ocasiones en que es complicado, ¿no? Pero en cualquier caso, si nos interesa saber, independientemente de las estructuras, cómo se llamen, que hay una parte sobre la que nuestra voluntad tiene cierto acceso o sobre la cual podemos incidir de forma consciente, y otra parte en la que probablemente no. Y si pensamos en cómo controla nuestro sistema nervioso estas fases de llenado y vaciado, pues podemos pensar en un modelo anatómico y decir, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo realmente en la vejiga y en esa médula espinal o en ese sistema nervioso central durante el tiempo de almacenamiento de la orina? Es decir, la vejiga va recibiendo esta orina y poco a poco se va llenando. Igual que se ha hablado en varias ocasiones de los receptores periféricos que tenemos en nuestras articulaciones, músculos, piel y distintos órganos internos, también en la vejiga tenemos ciertos receptores que nos van a estar informando de cuál es el volumen, cuál es el volumen de ocupación de esa vejiga, de forma que a medida que se va llenando la vejiga, una serie de receptores que están sobre todo, sobre todo, pero no exclusivamente en la parte, en el cono final de esa vejiga, van diciendo, oye, que esto se va llenando cada vez más, ¿no? Evidentemente, cuanto más aumenta el volumen, lo que ocurre es que esa información va hacia nuestra médula espinal y nuestra médula espinal lo que hace es decir, bueno, pues si yo tengo que ese volumen va aumentando, tendré que conseguir controlar este sistema hidráulico a medida que va aumentando el volumen por arriba, tendré que tener cierta presión más por abajo en esta musculatura lisa y estrellada de la que hablábamos y así se va controlando, de forma que no existe una contracción excesiva si no es necesaria, pero si hace falta, tenemos unas contracciones de esos esfínteres y ese suelo de la pelvis que pueden llegar a ser de cierta envergadura. Esto es curioso porque hay muchos pacientes que sí que les pasa, ¿no? Cuando tenemos, por esto que hablaba de los receptores, que están sobre todo en la parte, en este trígono que llamamos, en esta parte inferior de la vejiga, claro, si estamos de pie o estamos sentados, casi toda la orina va ahí, de forma que tenemos una mayor cantidad de orina ahí y por tanto tenemos más información de cuál es ese volumen. Sin embargo, pensad qué es lo que ocurre por la mañana. Cuando estamos por la mañana en la cama, estamos tranquilamente, un domingo, nos levantamos tarde, te despejas un poquitín, estás así haciendo un poco el perezoso en la cama y hasta ese momento, pues bueno, pues diría, bueno, pues iría al baño, pero de ahí no pasa, ¿no? Sin embargo, te levantas, claro, al levantarte, al ponerte de pie, toda la orina hace peso, hace un, vamos, cae sobre ese trígono, sobre esa parte inferior de la vejiga y de repente esas aferencias, esa información vienen de golpe. Dice, bueno, ¿cómo es posible que hace 30 segundos tuviese un deseo medicional moderado y ahora de repente tengo una urgencia para ir al baño, no? Son pequeñas cosas que nos orientan sobre cuáles son los procesos de sensibilidad que están ocurriendo ahí. Bueno, evidentemente, esto que estamos contando así tiene un control neurológico, como ponemos ahí, quizá algo complejo, porque al tener acceso vegetativo y somático, es decir, de una parte del sistema nervioso central que tiene acceso nuestra corteza y otra parte a la que no lo tiene tan directo, pues hay una regulación ahí entre esta parte vegetativa y somática que es compleja y que eso tiene lugar en esta parte de la mebla espinal. Claro, esto, imaginados, ¿no? Si esto fuese tan sencillo como estamos diciendo, a mí se me va llenando la vejiga, las aferencias me van diciendo qué es lo que hay, llega un umbral en el cual hasta ahí podemos leer, hasta ahí podemos llegar y en ese momento tengo que ir a miccionar. Esto sería lo deseable, es decir, en la fase de vaciado resultaría que hemos sobrepasado ese umbral de las aferencias, ese umbral de las aferencias, el volumen es ya demasiado alto y ocurre lo contrario. Necesitamos relajar la musculatura de los esfínteres y del suelo de la pelvis a la vez que contraemos el detrusor para vaciar del todo la vejiga. Este control que nos lo proporciona la médula espinal es así y funciona así, sin embargo es un mecanismo que así explicado puede parecer demasiado simple. Si solamente tuviésemos estos mecanismos para regular la micción sería una cuestión de volumen. Cuando mi vejiga llegase a un volumen determinado en ese exacto momento se invertiría el proceso y tendríamos que ir al baño y no es así, normalmente en condiciones normales por suerte no es así, sino que hay otros centros por arriba que pueden modificar esta conducta, pueden modificar este comportamiento y pueden hacer que aguantemos un poquitín más o un poquitín menos. En concreto pues tenemos en el tronco del encéfalo ciertos núcleos que lo que se dedican sobre todo es a controlar esta inervación recíproca, es decir, este juego entre el detrusor y los esfínteres para que esa coordinación de uno se contrae y otro se relaja sea la más adecuada, sea ese control verdaderamente fino. Sin embargo, tampoco están así todos, sino que hay otros centros por arriba que tienen también acceso a controlar estos centros que están en el medio, en el tronco del encéfalo e incluso los segmentos de la médula lumbar y sacra. Esto es claro cuando nosotros vamos en el autobús, yo creo que se entiende mejor como un ejemplo, hemos tomado, hemos estado comiendo, hemos bebido algo de vino durante la comida que favorece estos procesos de diuresis y de repente tomamos un café que también nos fomenta este tipo de cosas y vamos a coger el autobús para ir a casa. Cogemos el autobús y la verdad es que podría haber ido al baño antes de montarme en el autobús, pero bueno, estoy cerca de casa, no pasa nada. Vas en el autobús, primer deseo miccional. Dices, iría, pero se me ha olvidado, lo puedo controlar. A partir de ahí te montas en el autobús y cuando ya estás llegando a casa dices, joder, realmente tendría que haber ido al baño, pero lo puedes controlar. Segundo deseo miccional, quizá ahí tienes que parar un momento, aprietas un poquitín esfínteres, contraes, perfectamente, llegas a casa y hay un momento trágico que es cuando metes la llave en la cerradura. A partir de ese momento, el volumen de la vejiga no ha variado en esos tres segundos, no ha variado. Lo que sí que ha variado es la información que tiene nuestra corteza, nuestros centros superiores, para saber que el momento de la micción está tan, tan próximo que puede empezar con el proceso y al final toca pegarse esa carrera, ¿verdad? En el mejor de los casos, sí. Luego, resumiendo o intentando ponerlo así esquemáticamente, podemos decir que tenemos un control segmentario que está en médula espinal lumbosacra, que tiene ese cierto control sobre los circuitos básicos. Tenemos otros centros en el tronco del encéfalo que nos permiten regular, que hacen como un poco de coordinadores de estos centros de la médula espinal y luego tenemos por encima, trabajando conjuntamente, otra serie de estructuras en la parte más alta de nuestro sistema nervioso central, que nos permiten controlar este contexto social, por decirlo así, ¿no? Y otras funciones un poquitín más complejas. Y luego, ¿qué es lo que pasa entonces en los pacientes? Si esto es en la normalidad, se comporta así nuestro sistema nervioso central y nuestro tracto urinario inferior, ¿qué es lo que ocurre en pacientes? Bueno, pues... ¿Qué es lo que ocurre en pacientes? Pues, al final, si pensamos en esto, como decía, como un sistema hidráulico, hay algo por arriba que tiene que estar en la fase de almacenamiento, tiene que estar ensanchándose y algo por abajo que tiene que estar sujetando, mientras que en la fase de vaciado tenemos que soltar abajo y contraer arriba. Bueno, pues pueden darse muchos tipos de alteraciones. Hay algunos trabajos clásicos en los que nos dicen, pues bueno, resumiendo mucho, y quizás yo creo que se ve mejor en esta imagen de un autor de un texto muy antiguo, pero que supone que es todavía un clásico, podemos pensar que puedo tener una vejiga hiperactiva, como se nos comentaba esta tarde, en la cual esa vejiga tenga mucha actividad. Imaginaos, estoy pensando en esta figura de aquí arriba, en que una vejiga, en vez de aceptar el volumen de orina que va cayendo, de repente se contraiga. Si se contrae, lo que hace es que aumenta mucho la presión. Si aumenta mucho la presión, los receptores de la vejiga se piensan que es que hay mucha orina, y dicen, oye, tengo que ir al baño. Ha aumentado la presión, pero no ha aumentado el volumen. A partir de ahí, en este tipo de casos, en los que estamos pensando, sea este caso o sea este, podemos pensar qué es lo que ocurre en los esfínteres de por debajo. Si estamos ante un caso de unos esfínteres muy, muy activos, como podría ser el primero, pues tenemos un problema, porque la vejiga se contrae fuertemente, y a la vez los esfínteres se contraen fuertemente. Aumenta mucho la presión, y el líquido va a intentar subir hacia algún lado, va a tender a salir hacia algún lado, intentará subir hacia arriba por los ureteres. Este es un cuadro que puede ser complejo, y que de hecho, en algunas patologías, es un caso grave, porque puede afectar a los riñones, y por tanto empieza a ser un caso ya no socialmente inaceptable, sino médicamente inestable. Además de eso, en este tipo de casos, lo que ocurrirá, o lo que puede ocurrir, es que aunque consiga el paciente ir al baño y evacuar un poquito, va a tener un depósito de orina permanentemente en la vejiga. Esto, claro, un depósito a 36 grados y pico, un líquido a 36 grados y pico dentro de un organismo, eso es un sitio perfecto, un nido perfecto para todo tipo de infecciones. Tendremos de nuevo otra serie de problemas o de complicaciones médicas en ese sentido. Puede ocurrir que estemos ante el caso contrario, que tengamos un detrusor muy activo, es decir, una vejiga que tiende a contraerse, y unos esfínteres que no aguantan nada. ¿Qué es lo que nos está pasando ahí? A medida, en cuanto hay un pequeño volumen, resulta que el detrusor se contrae, y encima por debajo no tenemos un freno que aguante. Este es un paciente que enseguida va a estar húmedo, enseguida va a tener pérdidas de orina. Pueden existir casos contrarios, como estos, en los que lo que tengamos sea una vejiga o un detrusor muy poco activo, que acepte un gran volumen sin que se preocupe absolutamente de nada. Y ahí de nuevo la pregunta es, ¿y cómo están los esfínteres? ¿Cómo están por debajo los niveles de abajo? Están muy activos. Si ese es el caso, vamos a tener de nuevo un gran riesgo de acúmulos de orina en la vejiga y, por tanto, de infecciones y este tipo de problemas. A lo mejor tenemos que utilizar una serie de medidas que los hace normalmente el propio paciente, como cateterismos, para intentar vaciar eso. O podemos tener el caso en el que tengamos todo flojo, tanto el detrusor como los esfínteres. En estos casos, además de una incontinencia de esfuerzo, es decir, que en cuanto el paciente aumenta la presión abdominal enseguida, porque tose, se escapa la orina, además de eso, pues suele existir, por la resistencia periférica, porque hay otra serie de cosas, suelen existir ciertos acúmulos de orina que nos dan lugar a peligro de infecciones y estos cuadros que estábamos comentando. ¿Viene hasta aquí? ¿Estamos cumpliendo el objetivo de mantenernos despiertos hasta el final? Vamos a ver. ¿Y qué podemos aportar los fisioterapeutas desde este ámbito? Bueno, sí que es cierto que la fisioterapia en este ámbito ha crecido y ha sido uno de los campos en los que ha empezado a, desde hace años ya, pero ha empezado a ser una herramienta eficaz en el tratamiento de este tipo de alteraciones. Entonces, ¿qué herramientas utilizamos? Pues bueno, muchas. En primer lugar, si pensamos como fisioterapeutas, que siempre nos fijamos en la estructura, músculo, huesos que tenemos, miramos la pelvis desde arriba y decimos, joder, en el fondo ahí lo que hay es este suelo pélvico del que hablamos, que no son nada más que músculos que están intentando contener esa orina en caso de que se esté escapando. Sí, es cierto, y tratamos esos músculos, pero no los tratamos de forma aislada, es decir, tenemos que tener en cuenta que son parte de un complejo o de un entramado algo más complejo de músculos que forman parte de esa estabilidad axial que estaban comentando la compañera anteriormente cuando decíamos que a veces tenemos que hacer ese trabajo de ejercicio de control postural porque hay pacientes que tienen mucha anteversión de la pelvis y por tanto esta musculatura está algo más distendida, esa musculatura está poco activa y que juega muy en relación con la musculatura abdominal y espinal profunda. Es decir, que si yo tengo una pelvis muy en anteversión, muy hecha hacia adelante, con el ombligo que se me está saliendo, sé que tengo la musculatura profunda abdominal poco activa y por tanto también sé que el suelo pélvico es más que probable que esté poco activo. De hecho hay un experimento, no es un experimento, una práctica muy sencilla y es que si intentáis cogeros todos la cresta ilíaca, el hueso que tenemos aquí así, intentando, intentad cogeros este hueso que tenéis aquí y ir un poquitín, dos dedos hacia adentro. ¿Se me ve ahí? Intentad hacerlo, podéis hacerlo en los dos lados, tenéis este huesocillo, intentad venir ahí y ahora a partir de ahí intentad no contraer abdominales, sino contraer el suelo de la pelvis. Imaginaros que estáis en el baño haciendo pis y queréis cortar el chorro, aunque esto no es algo que se deba hacer. Si hacéis eso, no sé si alguno de vosotros es capaz de hacerlo o no, espero que sí, y no sé si notáis la contracción que aparece debajo de vuestros dedos. Es decir, ¿se nota o no se nota? Es decir, hay músculos que son sinergistas, que son muy amigos entre ellos y el suelo de la pelvis y los abdominales son una gran pareja de amigos. Esto no lo vamos a saltar, porque habla quizá de una parte un poco más técnica. Y, en definitiva, lo que quería decir con esto es que no es algo diferente a lo que los fisioterapeutas hacemos en otros ámbitos. Es decir, cuando estamos hablando de la marcha, rehabilitación de la marcha o reeducación de la marcha, pensamos en músculos, pensamos en articulaciones y cómo es ese trabajo conjunto de esos músculos y articulaciones y resto de estructuras. Aquí hacemos lo mismo, estamos pensando en qué estructuras sobre las que tenemos acceso e intentamos trabajarlas de la misma manera que la trabajamos en cualquier otra actividad. Es cierto que la zona tiene un abordaje un poquitín más complicado y a lo mejor varía algo el abordaje, la forma en la que tratamos ese músculo, pero la idea, al principio, sigue siendo muy, muy similar. Por ejemplo, alguna de las herramientas que utilizamos es esto que llamamos biofeedback. Es decir, colocamos, como es difícil notar esa zona, pues a veces tenemos que colocar una serie de electrodos, sean externos o sean con una sonda que introducimos a través del ano o de la vagina del paciente y vemos, cuando le pedimos al paciente que contraiga, si ese paciente es capaz de contraer o no. Y, de hecho, no es que lo veamos, sino que el paciente lo ve. Porque, claro, yo si estoy reeducando la marcha y le digo al paciente, intenta mover el pie hacia adelante, echa la rodilla hacia arriba o haz la flexión del tobillo de esta manera, el paciente lo ve. Si yo le digo al paciente, intenta contraer el suelo pélvico, ponen la cara de mus que habéis puesto cuando le he pedido que hiciese vosotros. Entonces, a veces que podemos utilizar esta serie de aparatos para decir, mira, ves que aquí sí que está contrayendo, ves que aquí no, podemos registrar varios músculos para saber cuáles son los que nos interesan registrar y cuáles no. Bueno, técnicamente tenemos varios tipos de biofeedback, algunos que son electromiográficos, es decir, que miden la actividad bioeléctrica y otros que lo medimos a través de presión. Y nos sirven para evaluar eso, la contracción en términos de tiempo y de intensidad. Pensar aquí, que pensemos aquí que a veces utilizamos, como decía, varios registros de estos simultáneos para que el paciente no nos pueda hacer trampas, para que el paciente no pueda realizar esta serie de compensaciones. Los ponemos en los músculos que nos interesa que el paciente reclute y en los que nos interesa que el paciente no reclute. Y así podemos estar monitorizando varios grupos musculares al mismo tiempo. También tenemos que trabajar la musculatura, ¿cómo vamos de tiempo? También podemos trabajar, gracias, también podemos trabajar, no, podemos no, debemos trabajar manualmente la musculatura implicada. Hay veces que tenemos que esa musculatura está muy, muy poco activa y tenemos que intentar activarla. Igual que el fisioterapeuta normalmente da golpecitos en el pie para que se levante, hay veces que tenemos que intentar estimular, sea manualmente en este caso estamos describiendo, esa musculatura para que esté más activa. O en caso de que esté en algún sentido hiperactiva, pues utilizamos técnicas manuales para intentar relajarla. Evidentemente utilizamos nuestra gran amiga, que es la gravedad. Una forma de resistir la actividad que tenemos, de hacer una contracción resistida a esa musculatura, es exponerla a la gravedad. Y que esa musculatura del suelo pélvico soporte el peso de las vísceras, parcialmente al menos, contrayéndose. Ahí podemos monitorizar también con estos electrodos de los que hablábamos y vemos si el paciente pierde o no pierde el control cuando le ponemos de pie y le pedimos que contraiga esa musculatura o cuando le pedimos otras tareas. Pacientes que están muy concentrados son capaces de estar contrayendo y en el momento que le dices, oye, ¿viste el partido de ayer? No nos interesa solamente que el paciente sea capaz de contraer en la sala y que lo haga de una forma maravillosa. El mundo al que estamos expuestos está lleno de dobles tareas. No nos interesa que el paciente lo haga perfectamente en la sala y que cuando salga a la calle no pueda hacerlo. Tenemos que hacer ese trabajo previo de exponerle a varios estímulos y que siga contrayendo esa musculatura durante el tratamiento. Y luego otras técnicas que utilizamos son las técnicas de neuromodulación que han ido comentándose aquí, aunque con otros fines. ¿En qué consisten? Bueno, sobre todo se utilizan en estos casos en los que tenemos una vejiga, un detrusor muy activo. En estos casos en los que cuando hay poquito volumen, de repente se contrae la vejiga y entonces el paciente nota muchas ganas de ir al baño, aunque no haya un gran volumen. A lo mejor luego va al baño y no puede evacuar o hace un volumen muy bajito. En esos casos podemos utilizar estas técnicas. Estas técnicas tienen varios enfoques. Es decir, podemos tener un enfoque quirúrgico, que era el que se estaba comentando antes, de implantar unos electrodos que van a nuestra médula espinal directamente y dejarlo implantado. O podemos hacerlo de forma no quirúrgica, colocando esos electrodos externamente. Para ello utilizamos distintos nervios. Hay veces que utilizamos terminales nerviosas que llegan al suelo de la pelvis y colocamos ahí unos electrodos y damos esas corrientes a unos determinados hercios y unas determinadas características durante una serie de tiempo, durante un tiempo determinado, para conseguir que a través de ese estímulo que va hasta la médula sacra, donde se controla la actividad de la vejiga, parece ser que estos estímulos, y sin que conozcamos muy bien cuál es el mecanismo, estos estímulos eléctricos modifican, llegan hasta la médula espinal y en la médula espinal son capaces de modificar la actividad de los núcleos que van a estimular el detrusor, consiguiendo tranquilizar a ese detrusor, consiguiendo que no sea tan hiperactivo. Y así el paciente cuando tiene un cierto volumen, resulta que no nota esa contracción tan brusca y por tanto no nota esa urgencia miccional. Para eso decía que utilizamos algunas terminales nerviosas, como son las terminales nerviosas que llegan al suelo de la pelvis, o bueno, incluso que pueden ser estas, lo aplicamos así en algunos pacientes, o pueden ser otras en las que utilizamos nervios de la pierna, el nervio tibial posterior en concreto, para dar ciertos estímulos y eso llega a los mismos niveles de médula espinal sacra y así poder modular la actividad de esos centros sacros. En cualquier caso, y aunque hemos comentado así muy a la carrera cuáles son las posibilidades terapéuticas o algunas de las posibilidades terapéuticas que se puede ofrecer desde la fisioterapia, sí me gustaría concluir algunas cosas. Una es que las alteraciones miccionales son muy, muy, muy comunes en el contexto de los pacientes neurológicos, no solamente en paraparesia espástica familiar, sino en el... De hecho, tenemos... Yo no conozco trabajos, he hecho alguna búsqueda y no conozco trabajos concretos de fisioterapia para la incontenación urinaria en paraparesia espástica. Sí que tenemos en otras enfermedades de mayor prevalencia, como sea los ACVs, esclerosis múltiple o Parkinson, pero no en paraparesia espástica que yo conozca. Sin embargo, el hecho de que... O precisamente porque es una entidad tan frecuente, tenemos que conocer, tenemos que saber que existen muchas opciones terapéuticas. Es decir, que podemos ir a nuestro médico de cada vez era que nos va a mandar al urólogo que mañana se hablará sobre las posibilidades médicas que existen del tratamiento de todo este tipo de alteraciones y existe un gran abanico de posibilidades terapéuticas médicas y un gran abanico de posibilidades médicas desde el ámbito de la fisioterapia, de posibilidades de tratamiento desde el ámbito de la fisioterapia. Con lo cual, deberíamos no considerarlo como un elemento con el que aguantarse y ya está, sino realmente consultar a la persona que estimemos para empezar a ponernos con ello, que es un motivo de consulta muy, muy frecuente en médicos y en fisioterapeutas, las alteraciones de la marcha o las alteraciones de la sensibilidad y, sin embargo, este tema que influye tanto o más en nuestra vida diaria como pueda ser la marcha, no se consulta. A día de hoy todavía cuesta trabajo ir a la consulta del urólogo o mucho más trabajo ir a la consulta del fisioterapeuta a preguntar por este tipo de cosas. Por eso me gustaría terminar diciendo como... Vaya, por Dios. Me ha cambiado el formato de las... No quería poner esto. Ponía una frase que me enseñó un profesor que dice algo así, bueno, dice no, algo así no, dice literalmente, en muchas ocasiones es preferible meter el dedo que meter la pata. Y realmente esto es lo que me gustaría transmitir. Existen verdaderamente muchos profesionales en el entorno sanitario que nos pueden ofrecer soluciones o nos pueden ofrecer alternativas al tratamiento de esas alteraciones sobre las cuales podemos consultar. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Samuel. ¿Alguna pregunta, por favor? Aún tenemos un par de minutos. O sea, hasta me ha sobrado tiempo. Sí, sí. Me han sobrado tres minutos. Estamos, que lo tiramos. Sí, lo que comentabas. Evidentemente, la preparación del paciente también es muy importante. La colaboración, toda la motivación que tenga, ¿no? Porque todo lo que sea control de aquí por arriba, como cuando llegas a casa y abres la puerta, el control desde arriba es fundamental también para que todos estos mercados se activen, ¿no? Sí, desde luego. Es decir, cuando, sobre todo, si queremos incidir sobre la musculatura perineal, sí que tenemos que tener ese acceso de alguna manera y existe mucha parte técnica que nos permite, variando la posición o variando el tipo de ejercicio que se pide, que nos permite acceder a esa musculatura de forma más consciente, que es verdad que hay pacientes en los que es complicado. Y también es verdad que hay técnicas como la neuromodulación con las cuales no necesitamos una gran participación del paciente, sino que sí que son técnicas algo más pasivas. Es decir, que enchufamos al paciente allí y la corriente hace lo que tiene que hacer y en muchos casos se llevan el aparato a su casa y lo practican en su casa. ¿Alguna pregunta más, por favor? Bien, pues no hay ninguna pregunta más. Damos por terminada la sesión de hoy y mañana comenzaremos a las 10 de la mañana. Gracias. Gracias.